Pro Internacional El COE anuncia que comienza a realizar evacuaciones preventivas debido a la llegada de Chantal Los aeropuertos no han cancelado los vuelos pese a que Chantal viene al país Y esta tormenta afecta la isla de Puerto Rico y se dirige hacia la República Dominicana La Oficina Nacional de Meteorología anuncia que la tormenta viene con mucha agua, pero mucha agua Perdona a los bandidos que quieren cogerse Ofician una misa en Loma Miranda para que el gobierno eche hacia atrás la venta casi regalada de Antena Latina La Cámara de Diputados suspende sus actividades a causa de Chantal Y ya la gente comienza a aprovisionarse de productos comestibles a causa del fenómeno Y Napa garantiza el suministro de agua potable pese a la llegada de Chantal Mientras que Salud Pública anuncia que todo está listo en los hospitales ante cualquier contingencia El Ayuntamiento del Distrito Nacional anuncia que mañana cerrará el malecón Y el Ministerio de Obras Públicas viaja para ONA y ASUA para tomar medidas sobre Chantal Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos en este martes a esta emisión estelar de Noticias Leiton Mejía y una seguidora Elaine Martínez les saludan Hoy un día Leiton en especial interesante para toda la nación que ha estado en sintonía con Telemicro Boletín tras boletín y ahora en esta emisión para compartir todas las informaciones en detalles Sobre este fenómeno atmosférico que ya va a pasar mañana Incluso hoy estuvimos sintiendo partecita de lo que nos espera Bueno, todo el mundo está siguiendo paso a paso lo que son los informes de los organismos de socorro del Estado Dominicano Y es bueno que se tomen las debidas medidas preventivas Vamos a comenzar de inmediato con Elaine Martínez y amigos televidentes con este tema El Centro de Operaciones de Emergencias tomó algunas medidas y comenzó a hacer evacuaciones preventivas Ante el inminente paso de la tormenta Chantal por la República Dominicana Es nuestra compañera Julia Flores que está en el COE y nos cuenta más Buenas noches Julia, adelante Muchas gracias, a las 2 de la tarde de este miércoles El Centro del Fenómeno Natural estaría entre Barahona y Pedernales Por lo que el COE mantiene Alerta Roja para 10 provincias En Alerta Roja están el Distrito Nacional, San Cristóbal, Santo Domingo, Peravia, San Pedro de Macorís, La Romana, Asua, Barahona y Pedernales En tanto que en amarilla están Duarte, La Vega, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, El Ceibo, Atomayor, Monteplata, Samaná, Bahoruco, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, Independencia y Monseñor Noel Asimismo están en Alerta Verde, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña y Monte Cristi La población en alto riesgo en la provincia alertada debe cooperar con los organismos de protección civil Ya en la zona de Bávaro ya se han hecho algunas evacuaciones Al igual se está coordinando ahora mismo con los enlaces de las demás instituciones El Comité de Operaciones de Prensa desde el día de ayer tomó medidas Aunque las evacuaciones de Bávaro son preventivas Este miércoles las autoridades tienen previsto hacerla de manera obligatoria Es todo lo que tengo desde el Centro de Operaciones de Emergencias Vuelvo con ustedes a los estudios Gracias mil Julia, nosotros ahora nos vamos a trasladar hacia la Oficina Nacional de Meteorología Que mantiene un alerta en gran parte del territorio nacional Ante el inminente paso de esta tormenta tropical Que va a dejar precipitaciones que oscilan entre 50 y 200 mililitros Que aumentarían a la medida del avance de este fenómeno De inmediato pasamos con nuestro compañero Ambioris Rosario Que se encuentra en la UNAMED Buenas noches Muchísimas gracias, buenas noches para todos En el día de hoy ha estado lloviendo en gran parte de la ciudad capital El gran Santo Domingo Bolívar Las lluvias asociadas a Chantal comenzarán a incidir sobre el país A las primeras horas de la mañana del miércoles O sea, para mañana miércoles Cuando Chantal se ubique a las primeras horas A lo que es al sur de la isla Saora Alrededor de unos 80 a 100 kilómetros Donde ya comenzará entonces ese campo nuboso A penetrar sobre nuestro territorio Y ahí irá extendiéndose Hacia todo el territorio nacional A medida que se acerque cada vez más a Santo Domingo Ya ustedes saben Mañana tendremos que levantarnos preparados Porque habrá mucha lluvia en la ciudad capital Y mantenerse escuchando los boletines De la Oficina Nacional de Meteorología Y las recomendaciones de los organismos de socorro del país Desde la Oficina Nacional de Meteorología Yo soy Ambioris Rosario Muchísimas gracias a nuestro compañero Ambioris Rosario Por esa tan interesante información Acerca del paso de la tormenta por el país Chantal Nosotros vamos a seguir con más Es que el Ayuntamiento del Distrito Nacional Anunció que cerrará mañana El malecón de la capital dominicana Indicó que las aguas del Mar Caribe Se sacan hacia la pista Grandes bloques de piedras Y desperdicios Manifestaron que se trata de evitar inconvenientes Con los que transitan Por la avenida George Washington A propósito de eso La gente que esté en atención Y que los curiosos Prefieran estar en sus hogares Porque la vida va primero Y la gente le encanta el malecón Cuando hay este tipo de fenómenos atmosféricos Y bien la Costa Sur En alerta por la tormenta Chantal Las autoridades de salud pública Ya aseguraron Que todo está dispuesto Para cualquier tipo de contingencia Que se presente Vamos con Ulises Jiménez Quien habló con el ministro de salud pública Y nos dice más Freddy Hidalgo sostuvo Que cada insumo que se necesite En esta coyuntura Estará dispuesto Para quienes asistan a las emergencias Así como el personal médico Todos los insumos Los medicamentos Hoy estábamos abasteciendo Sobre todo Los almacenes Que tienen que ver con Los medicamentos Que están vinculados a cólera Fundamentalmente Y estamos dando instrucciones Para que todos los hospitales Puedan estar abastecidos Sobre todo también De combustible Explicó que las zonas Donde se ha puesto énfasis Ha sido la fronteriza Por estar más separada Del eje central de acción Del ministerio Estamos orientando A que los servicios regionales De salud Pues estén atentos A cualquier dificultad Que puedan tener En ese orden Cada uno de los centros Para que se pueda resolver Tempranamente En un recorrido Hecho por Noticias Telemicro No fue posible hablar Con los distintos directores De los centros públicos De salud Debido a que se habían marchado A atender otras asignaciones Pero se pudo notar Presencia del personal médico Y las emergencias Dispuestas A dar el servicio Ulises Jiménez Noticias Telemicro Bien, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodón informó esta noche Que hasta el momento Todas las